Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más galana La canción más primorosa que es la canción mexicana Va a ser pesante a montones, no hay como el americano Va a conquistar corazones, no hay mejor que un mexicano Y como es que lo consigan si no cantando canciones Como es el cielito lindo que alegrará los corazones No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías Que no se mucha alegría, emociona el cuerpo mío Que no son esabajeños y un mariachi tapatío Es la canción mexicana la que se mereció Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Que si Abdelita quisiera ser mi novia Y si Abdelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a pasear al cuartel Mujer, mujer Mujer, mujer Recuerda de aquel tiempo que nos quisimos Con ardiente locura Fuimos a ser Como una triste basura Que vino el viento Y nos desapartó Hoy vivimos muy felices en el mundo Hoy sufrimos y gozamos de la vida Hay que olvidar Los agravios y la envidia Y gozar de una sincera amistad Mujer, mujer Ya todo te perdono Y no espero De tu parte recompensa Yo esperaré Ay, si Dios me da licencia De mirarte Llena de felicidad Yo no espero De tu parte Maldiciones Maldiciones Para mí Tú bien estás Con mis deseos Espero en Dios Que alcancen mis bendiciones Y te encuentres A quien te haga más feliz Suerte cruel que en el fango nos hunde Ilusiones que solo son sueños Es querer ser del mundo Los amos Y de todos caricia a los dueños Muchos dicen a que el anda abriago Sin saber que una pena me lleve Pero es triste sentir el olvido Del amor que en la vida se quiere Ya no quiero que traigan las copas Lo que quiero es tomar sin medida Traigan muchas botellas de vino Que me quiero envenenar la vida Suerte cruel que en el fango nos hunde Ilusiones que en el fango nos hunde Y de todos caricia a los dueños Y de todos caricia a los dueños Muchos dicen a que el anda abriago Sin saber que una pena me hiere Pero es triste sentir el olvido El amor que en el fango nos hunde El amor que en la vida se quiere Ya no quiero que traigan las copas Lo que quiero es tomar sin medida Traigan muchas botellas de vino Que me quiero envenenar la vida Ya no quiero que traigan las copas Lo que quiero es tomar sin medida Traigan muchas botellas de vino Que me quiero envenenar la vida Voy a cantar un corrido En tiempo de los cristeros Una tragedia ocurrida en la hacienda del crucero Tenía la fama Demetrio de ser hombre de cuidado Porque debía ya la muerte De más de veinte soldados Demetrio estaba planeando bajar de noche a la hacienda Y hacia días que no miraba A su querida Rosenda El asistente le dijo Demetrio no vayas solo Demetrio no vayas solo No tengas ningún pendiente De hecho muy triste sonaba un cuerno Demetrio ha sido pasado por las armas del gobierno Eran las diez de la noche y los coyotes aullaban De las ramas de un mezquite un cuerpo se balanceaba Vuela, vuela, palomita, cruza los cañaverales Lleva y la diosa Rosenda de su Demetrio González ¿Por qué llorabas Herminia? ¿Por qué llorabas ayer? Si el que te trajo a esta tierra el mismo te ha de volver Supiste que era borracho Ladrón de camino real Supiste todos mis vicios que remedias con llorar Que tu ventana, la mía Me dirás o te diré Regálame un vaso de agua que ya me muero de ser No tengo vaso ni copa Ni en qué darle el agua a usted No tengo más que mi boca si quieres te la daré Ay, qué bonita es Herminia Cuando se sale a pasear Parece una amapolita que se acaba de cortar Tú me jurabas Herminia Que primero habías de ver Las estrellas por el suelo que dejarme de querer Ay, qué bonita es Herminia Cuando se sale a pasear Parece una amapolita que se acaba de cortar iendo un出来ene No hay amapolita que se haga No hay amapolita que se acaba de cortar No hay amapolita que se acaba de cortar No hay amapolita de quem Y con el mal Cuando se sale a esa amapolita que se acaba de cortar Entonces te会ga de ver Estreo Donde quiera que pongas tus ojos, me tienes que ver Donde quiera que pongas tus labios, me vas a sentir Cuando veas que no estoy contigo, te vas a morir Y entonces vendrás a buscarme, de rodillas gritando que vuelva Me lo vas a pedir Cuando encierres el aire en una jaula Cuando bebas el agua en una red Cuando baje Dios y me lo ordene Entonces te amaré Un momento de calma en tu vida, jamás lo tendrás Porque el aire, la tierra y el cielo, de mí te hablarán Y mis manos por todo tu cuerpo, tú las sentirás Y ese cuerpo sediento de mis besos, te dirás que vuelva Cuando encierres el aire en una jaula Cuando bebas el agua en una red Cuando baje Dios y me lo ordene Entonces, entonces te amaré Ando tomando mis copas, porque traigo mi dinero Que se me sirvan más copas para gozar de la vida Aunque me digan borracho, me gusta ser parrandero Esta noche es de parranda, ahora sí quiero tomar Al gallo que no le guste Al gallo que no le guste, que me venga reclamar Si hay alguien que no le guste, que se sienta muy valiente Pues que se ponga en la línea y de tres pasos al frente Dicen que me han de matar por borracho y parrandero Y hacen lo que el aire a Juárez, no más le tumbó el sombrero Al dinero trae más copas, que se está poniendo bueno Para ser un campo santo, me está buscando el terreno Ando tomando mis copas, porque traigo mi dinero Aunque me digan borracho, me gusta ser parrandero Al dinero trae más copas, que se está poniendo bueno Buenas noches, Jesucita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me alegro el haberte visto al lado de tu mamá Nunca lo hubiera sabido, que tu amor era ilusión Para no haberte tenido, Jesucita, compasión Con la esperanza que el amor nunca se acaba Con la esperanza de cortarte una rosita No se me olvida tu nombre, ni tus pasiones de chiquititita Para que sepas que te amo y te tengo voluntad No se me olvida tu nombre, ni tus pasiones de chiquitita Con la esperanza de cortarte una rosita Con la esperanza que el amor nunca se acaba Con la esperanza de cortarte una rosita No se me olvida tu nombre, ni tus pasiones de chiquititita Para que sepas que te amo y te tengo voluntad Tengo tres balas conmigo para cuando tú me falles Ahora no soy tu enemigo, pero mañana quién sabe Tengo tres balas conmigo para cuando tú me falles Si crees que vas a burlarte de mi cariño sincero De mi cariño sincero Antes sabré de matarte, hoy yo en la raya me muero Pero tengo que enseñarte a respetarme primero Nada más es una presencia, corazón Con el amor no se juega, hay que tenerlo presente Hay que tenerlo presente Si tú ya estás despedida a buscarme otro suculente Es que no aprecias tu vida o sabes a qué atenerte Con muchos habrás jugado, pero conmigo no puedes Pero conmigo no puedes Puedes hacer lo que quieras, no más ten mucho cuidado Tengo tres balas conmigo para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Para enseñarte que soy muy hombre Voy a alargarme, voy a alargarme lejos de aquí Y si pronuncias por ahí mi nombre Puedes contar que yo te perdí Al fin y al fin y al cabo que ya te quise Y al fin y al cabo que ya te amé Y si me culpas de lo que te hice Ya todo el mundo sabrá por qué Me voy volando en un aire plano Porque de plano quiero olvidar Ya no me importa que te hagas bola Como las olas del ancho mar Ya estoy sintiendo que voy volando Ya no pretendo volverte a ver Y tu recuerdo lo iré borrando Con las caricias de otra mujer Entre las alas de un aire plano Entre las nubes te digo adiós Si por la buena nos separamos No habrá rencores para los dos Me voy volando en un aire plano Porque de plano quiero olvidar Ya no me importa que te hagas bola Como las olas del ancho mar Ay, 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 ay Y más hay por esta pobre cancionera Y, ay, 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 ay Señores Permitan a esta pobre cancionera Llorar, una canción de lágrimas, de amores y de penas prisioneras Les cuenta su dolor La noche que se fue, fue noche triste Fue noche de desvelos y amargura La noche que se fue, vagué por mares Por mares y abismos de locura Él se quiso ir Yo no lo detuve De mi pecho el grito y el dolor contuve Él se quiso ir Me dejó llorando en sombras de angustia Me quedé vagando ¡Ay! 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 ¡ De mi pecho el grito y el dolor contuve. Él se quiso ir. Me dejó llorando en sombras de angustia. Me quedé vagando. Señores, permitan a esta pobre cancionera llorarles su canción. ¡Gracias! Vida, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Vida, si te llevas mi vida, contento moriría por ti. Alba, si te llevas mi alma, contento moriría por ti. Sé, si te llevas mi ser, contento moriría por ti. Corazón, en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón, en mi corazón, en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. ¡Gracias! Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. ¡Vuela, palomérrante, vuela! ¡Anda a buscar a la ingrata que me abandonó! ¡Y si le encuentras, paloma, dile que yo le perdono que lo que pasó voló! ¡Vuela, palomérrante, vuela! ¡Dile que vuelva pronto a su casita! ¡Dile que pienso en ella, que estoy solito, que la necesito! ¡Ay, qué triste es vivir en el mundo ya sin ni un amor! Pues yo no culpo a mi suerte, culpo al destino traidor Vuela palome grande, vuela Tú que vuelas a distintas direcciones Tú que surjas los horizontes, haz que se unan de nuevo dos corazones Ay, qué triste es vivir en el mundo ya sin ni un amor Pues yo no culpo a mi suerte, culpo al destino traidor Música ¡Uh, cuán triste canta una paloma en su nido! Música Busca otro amor a su gusto y olvida el que te afectó Música Música Cuando la estaba queriendo, apreció su volvido Música Una pena que yo sufro desde que me abandonaste Sin embargo yo te espero porque no puedo olvidarte Mis amigos me aconsejan Y me dicen que te olviden ya que así tú lo quisiste Música Que en un día me enamoraron, esa fue mi mala hora Música Ahora vas por mal camino Música Por camino de amargura, oye bien lo que te digo Música Ya vendrá quien te casé, quien te hará llorar de pena No tendrás a quien quejarte por tu ingrato corazón Música Música A pesar de tus desdenes Siempre voy con la esperanza de encontrarte nuevamente Música Porque sé que mi cariño será tuyo eternamente Música En el alma está cautiva Música La ilusión de que me quieras y los dios que es un martirio Música Porque sé que ya no vuelves y yo sufro inútilmente Tu cariño es por manchita que ya no rezoñarás Música Son tus ojos dos traidores de mirada engañadora Música Que en un día me enamoraron y esa fue mi mala hora Música Ahora vas por mal camino Música Por camino de amargura, oye bien lo que te digo Música Ya vendrá quien te cansegue, quien te hará llorar de pena No tendrás a quien quejarte por tu ingrato corazón Música 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 Tiene la raíz de fuera Música Música Y la muchacha no me quiere porque ando en la borrachera Música Vendremos toro y bata Música Vendremos la betera Música 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 Ay que torre tan delgada Música Que bonita chaparrita Para el hijo de mi madre Para el hijo de mi madre Música Música Que bonita chaparrita Música Para el hijo de mi madre Música Música Y el que no lo quiera hacer Que vaya y vuelva a la tarde Música 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 Tengo un año abandonado De aquella que se me fue Tengo un año despreciado De mis amigos también Música Tengo un año que la suerte Dios me la puso al revés Ahora me miran llorando En las cantinas tomando Por esa ingrata mujer Música Y con favor es algo despreciado Suerte tan mala Puso amistad Y con desagrado Me esconde en la cara Maldita suerte Que se me ha puesto al revés Por eso me miran llorando En las cantinas tomando Por esa ingrata mujer Música Tengo un año abandonado Solito en aquel rincón Tus amigos se alejaron Música Igual como aquel amor Tengo un año que la suerte De pleno se me volvió No tengo a nadie en el mundo Que cuando me vea llorando Me comprenda mi dolor Y con favor Y con favor es algo despreciado Suerte tan mala Puso amistad Y con desagrado Me esconde en la cara Maldita suerte Música Que se me ha puesto al revés Por eso me miran llorando En las cantinas tomando Por esa ingrata mujer Al barrio de los malditos Vengo a ver A mi querer Aunque me ladren Los perros a mi no Me han de morder Música Que dices prieta Ya nos vamos Ya viene silbando el tren Música Despídete de tus padres De tus hermanos también Música Yo no le temo a la muerte Si para morir Nací Si me matan En tus brazos contento Muero por ti Música Música Dicen que por estos barrios Por las noches Por las noches de oscurito Música De amor Penan los difuntos Porque aquí Son muy malditos Música Yo no le temo a la muerte Que si para morir Nací Si me matan En tus brazos contento Muero por ti Música Serían las dos Serían las tres Serían las cuatro, cinco, seis De la mañana Cuando estaba con mi prieta Platicando en su ventana Tal es su Mamá de adentro Tratándome de grosero Pero al punto Yo le digo Soy chupita El parrandero Las muchachas De hoy en día No saben Comer Tortillas Y en cuantito Que se casan Quieren pan Con mantequilla Con su trajecito Que si tosaste Pelonas Y de bastón Ayer Ayer Confundí a una chica Con mi compadrito Yo Cuando tuve Yo te tuve Te mantuve Y te di Hoy no tengo Ni te tengo Ni mantengo Ni te doy Búscate otro Que te tenga Te mantenga Y te de Yo no tengo Ni te tengo Ni mantengo Ni te doy Serían las dos Serían las tres Serían las cuatro, cinco, seis de la mañana ¡Uh! ¡Uh! Cuando estaba con mi Prieta platicando en su ventana Sale su papá de adentro tirándome de balazo Y a la vuelta de su casa nos dimos de catorrazo ¿Y por qué? Me ve grandote y estira tanto la mano Con quien me haga chaparrito Con quien me haga chaparrito ya verá como le gano Las muchachas de hoy en día son como la tuna blanca Cuando ven un peso duro vámonos pa' la barranca Cuando tuve yo te tuve te mantuve y te di Hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Búscate otro que te tenga te mantenga y te de Yo no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Cuando tuve yo te tuve te mantuve y te di Hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Búscate otro que te tenga te mantenga y te de Yo no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Gracias por ver el video. 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 No tiene caso que trate de olvidarte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.